Música Voy a explicar los cuatro vinos que a día de hoy estamos elaborando en la bodega Mar del Vero. Bueno, vamos a empezar por Trut, que es el vino más joven de la bodega, el mono barretal de Albariño. Después pasaremos a Mar del Vero sobre Lías, que es un vino un poquito más complejo. Pasaremos después a los Experiencias del Atlántico, que son producciones limitadas, empezando por el Albariño Barrica, que son 600 botellas numeradas, y terminaremos con el Tinto Barrica, un cupaje de tres variedades gallegas y una producción limitada de 2.100 botellas. Música Estamos en Rías Baixas, concretamente en la subzona del Valle del San Nés. Esta zona se caracteriza porque tenemos influencia directa del Atlántico. De hecho, tenemos el mar a unos pocos metros, de hecho estamos a muy poquita altura. Ahora mismo debemos estarnos 10-12 metros de altura sobre el nivel del mar. Todo este entorno, tanto la climatología como el pH de la tierra, que es un pH muy bajo, son tierras muy ácidas, la influencia del Atlántico y las variedades de uva, es lo que hace de los albariños de Rías Baixas que sean tan peculiares y tan distintos a otros blancos de otras zonas. Más del 95% de la uva que tiene Rías Baixas es de la variedad albariño, es la variedad reina de esta zona. Y el sistema de conducción más tradicional es el sistema de emparrado, que es este que tenemos aquí. Se utiliza bien para separar a la uva y a las hojas de la humedad del suelo y también porque favorece el secado con el viento. Otra peculiaridad que tiene la variedad albariño es que es una cepa muy vigorosa. Entonces, para no hacer podas tan severas buscamos estos sistemas largos en los cuales la viña se puede desarrollar. Nosotros lo que hacemos aquí es plantar dos cepas por poste, dejar una vara de producción en diagonal y después las varas que van a producir el año siguiente se van abriendo a los laterales de esa vara central. Esta es la zona de recepción de uva. Aquí es donde llega el transporte con las cajas. Colocamos una pequeña despalilladora, estrujadora, para que dentro de bodega solo entre la pasta. Entonces, las partes que desechamos, como es el bagazo, ya no lleguen a tocar la bodega, se quede todo fuera. Con lo cual el proceso lo hacemos todo de manera mucho más limpia y mucho más higiénica. Esta es la zona de elaboración, la sala de elaboración. Y aquí es donde le hacemos los distintos procesos a los tres vinos blancos que elaboramos en la bodega. El más sencillo es trup, que lo que hacemos es cuando el vino, cuando la pasta la prensamos en la zona de arriba, el mosto entra directamente en estos depósitos. Ahí va a hacer una fermentación a baja temperatura, porque, bueno, haciendo una fermentación a baja temperatura, lo que conseguimos es que las levaduras se encuentren más cómodas y realizan mejor su trabajo, por decirlo de alguna manera. Esta temperatura la vamos a controlar por medio de las camisas que tienen los depósitos de acero inoxidable y va a rondar en torno a los 17, 18 grados. Una vez terminada esta fermentación, separamos las lías y dejamos un tiempo a que el vino se estabilice y es cuando pasamos a embotellarlo. Estamos hablando en torno a unos seis meses. Por otro lado, tenemos Mar de Embero, que es un vino un poquito más complejo, ya lleva casi el doble de tiempo en elaborarlo. Entonces, el proceso empieza siendo igual. El vino viene de la parte donde tenemos la prensa. Entonces, obtenemos el mosto y lo metemos en depósito. Empieza a hacer una fermentación, también a baja temperatura, pero la diferencia es que cuando termina la fermentación, estas levaduras, por falta de nutrientes, se mueren. Entonces, bueno, es cuando empiezan a llamarse lías. Y en vez de separarlas, lo que hacemos es dejarlas en contacto con el vino. Entonces, para que ese aporte de las lías al vino sea homogéneo, lo que hacemos son remontados, periódicos, que no es más que sacar el vino por la parte de abajo del depósito, devolverlo por la parte de arriba para que genere un circuito. Y con ese movimiento, las lías se mezclen con todo el vino y le vayan haciendo esa cesión. Que uno de los compuestos más importantes para nosotros son las manoproteínas, que es lo que le va a dar al vino esa textura. Y lo va a hacer, pues, es un vino más envolvente, ¿no? Y le va a dar esas notas aterciopeladas también en la boca. Y por último, ya tenemos que es la producción más pequeña, que es el barrica, que lo que hacemos es también una fermentación a baja temperatura. Y una vez terminada la fermentación, pues, ya lo pasamos a las barricas, a las barricas de 300 litros. Bueno, en estas barricas es donde elaboramos nuestro albariño barrica. La primera ya la formamos distintas botellas, nada más. Entonces, lo que hacemos es que una vez que el vino pasa a la fermentación en depósitos de acero inoxidable, nos traemos a estas barricas. Son barricas de... no son barricas de primer uso, son barricas de segundo uso. Tienen una capacidad de 300 litros, son barricas de roble francés, grano fino y tostado ligero. Lo que trato de buscar en este albariño barrica es que la variedad tenga la mayor expresión. Y que la barrica simplemente esté en un segundo plano y que se note muy poquito. Que le dé estructura y que le aporte unos taninos suaves. Entonces, con esto, creo que conseguimos un albariño que va a aguantar mucho tiempo en botella. Lo que es, diríamos, un vino blanco de guarda. En realidad ya vemos que es un vino que tiene mucha más complejidad, que tiene esas notas de la variedad albariño, pero vemos que son frutas más maduras, tienen un aporte de flores blancas y sí que la madera, sí que se nota en un segundo plano, notamos unos costaditos muy finos, unas ligeras notas balsámicas, pero siempre, siempre, siempre predominando en los aromas de la variedad albariño. Y un poco allá es donde notamos ya que es una boca con mucha estructura, es una boca que se hace muy sedosa, es una boca muy envolvente, es una boca labra y aunque es un vino que pasó la fermentación maronáctica, porque es el único de nuestros blancos que pasa la fermentación maronáctica, sigue manteniendo esa viveza que le da la acidez, que gracias a la climatología y a la tierra que tenemos aquí en Rías Baezas es lo que hace que nuestros vinos tengan una acidez que los hace muy vivos. Seguimos en Rías Baezas, pero ahora estamos en la subzona de Soltomayor, que es la subzona más pequeña de la denominación de origen. Vamos a ver uno de los viñedos que tenemos para la elaboración de tinto y como nota decir que las variedades tintas dentro de Rías Baezas no suponen ni el 1% de toda la uva que se da en la zona. Son viñas viejas y claro, son muy peculiares porque antiguamente en esta zona se plantaban en este sistema también de emparrado, que no es tan característico de las variedades tintas y es una forma muy irregular. De hecho, a día de hoy este sistema para trabajar es bastante incómodo porque es muy bajo. Y aparte, pues en algunas zonas, como en esta finca que tenemos mezclada algunas variedades, mayormente es mencía, pero bueno, también hay alguna uva de Soltom. Pero era como se plantaba antiguamente, se plantaban varias variedades y bueno, en fincas pequeñitas. Eso sí que se acusa mucho en todo Rías Baezas, pero en especial en esta zona que es muy minifundista. Estos son depósitos de hormigón de 3.000 litros y los utilizo únicamente como depósitos de fermentación. Cuando llega la uva, la mayor parte se despalilla y se mete en estos depósitos. Enfrío la pasta para hacer una maceración prefermentativa y conseguir más aromas de esta manera y después se hace una fermentación con su maceración y bazuqueos diarios para tener mayor extracción. Y cuando termina la fermentación, se hace el descubado y el vino pasa directamente ya a la sala de barricas. Tenemos cuatro barricas de 300 y dos barricas de 350 litros. Todo roble francés, grano fino, tostado ligero. Ya tenemos el cupaje hecho. Estamos hablando de un 50% ososo, un 35% mencía y un 15% peral. Aquí se deja notar la elegancia del cupaje porque la madera está siempre en un segundo plano. Aquí el aporte de madera, donde más lo vamos a notar realmente es en la boca. Notamos como la variedad se expresa en la boca, como nos deja esos recuerdos de frutos rojos, frutas silvestres, y notamos un tanino muy suavizado, pero que a la vez nos da redondez en boca. Se hace un vino muy elegante, con baja grados de acción alcohólica, hablamos de 11 grados y medio, y una producción pequeña. De aquí estamos sacando unos 2.100, 2.200 botellas de tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!